¡Uy! 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 Ya está por el sobrero, me lo marco yo. ¡Uy! 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 ¡Tres cuatro! ¡De VERDAD! ¡¡ASÍ! ¡Uy! ¡Ay! ¡Tres cuatro! ¡Guérdate! ¡Avá a la izquierda! ¡Pero otro lo lleve serío más! ¡Uy! ¡Tres cuatro! ¡Tres cuatro! ¡Uy! ¡No! ¡Tres cuatro! ¡Tres cuatro! ¡Tres cuatro! ¡Guerde la ante! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! Se desconfojo otra vez la noche más abajo atrás. ¡Uy! 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 ¡No! reposado andan andan siempre de frente siempre de frente ya bate a la derecha adelante Sergio cuidadito que os tiro la calle más allá ya bate a la derecha adelante Sergio buen, buen, valiente, buen pendiente en el suelo que está malo al costero izquierdo y al derecho pendiente el costero atrás tranquilo, tranquilo a derecha adelante Sergio bueno bueno, bueno a derecha adelante bueno, bueno tengo ya gemelo en la niña acá andan en el sitio hay que moverlo se abre el compás así bueno bueno tranquilo bueno, bueno bueno, bueno hay que avisarlo Jesús avisarlo y vámonos reposado bueno pararse en el sitio a la izquierda delante a la derecha atrás poco a poco la derecha cuando vengo en el sitio siempre hay que empujar con la manita para adelante la manita siempre para adelante la trascena trascena bueno para abrir más la pierna hay que llamarse no es la vuelta de 5 mar y de la niña hay que llamarse con el dom ahí tranquilo te he llamado tranquilo así 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 se llama los tíos así les gusta ahí así se gustan los tíos así como te toques tu eres más recuso Oye papá, bebe hijo, bebe. Todavía no. Tienes que reposar más eso. Hay que reposar más la delantera, eh. No chuchas, Sergio, eh. Poco a poco la delantera. No chuchando con las manos al frente, eh. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir mucho más. Aguante. Vámonos duro, hijo. Seguimos, seguimos nosotros igual, eh. Vamos a seguir con los dos. Vamos a seguir con los dos. ¿Qué? Vamos a seguir con los dos. Claro, le digo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, acepto, ¿eh? Pido al coltero. ¡Gracias! Poco en frente. Fuerte dominado, ¿eh? Tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrito! ¿Eh? ¡Alargo! ¡Eño, eso es! ¡Rido! ¡Basso! ¡Otro más! ¡Oído, eso es! ¡Ricóptero! ¡Derecha atrás, Rafa, hijo! ¡A la derecha atrás! ¡Ruido! ¡Aquí! ¡Fuerte! ¡Fuerte pa' arriba, mi gente buena, ¿eh? ¡A por igual, valiente! ¡Oh! ¡Gracias! No, no hace más días. Paesería, ya está. Esa es la que se hace, pero que no se ha de cara tampoco. No se ha de cara que se ha de cara. Pues no es esta, pero que no estoy la suña. Quiero tener un sentimiento de miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ser calladitos debajo, eh! ¡Vale, la música! ¡Vale, la música! ¡Vale! 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 ¡Pare para achterелos! ¡Vale! ¡Vale para corte, avare! ¡Van! ¡Parece no! ¡Van! ¿Por qué no aguantáis los costeros? ¿Qué va a partir de la derecha o de la derecha? Bueno. Se queda ahí, se queda ahí. Ahí está el costero derecho, nos tira para allá. No se queda ahí, se queda ahí. ¡Anda! ¡Derecha! ¡Pero también vayas! ¡Estamos arreglando que nunca quise! ¡Cómale! ¡Va aquí! ¡Cómale hijo! ¡Hay que mover! ¡Hay que mover! ¡Alzamos de frente! ¡Siempre de frente! ¡Siempre de frente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Siempre de frente! ¡Siempre de frente! ¡Abrimos el compás! ¡Siempre de frente! ¡No hay que decirlo más, hambre! ¡Abrimos! ¡Abrimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡A la derecha atrás! ¡Vámonos! ¡Venga de frente con él! ¡No lo digo más! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡A la izquierda! ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.